Presenta este espacio Siembra Neumática, la confianza de conocer nuestro campo. La República Argentina, principalmente la área centro-norte, tanto el NEA como el NOA, estará afectada por dos sistemas de aire cálido y húmedo semiestacionario y un frente frío débil que comenzará a partir de la primera semana de este mes de diciembre. La segunda semana de diciembre afectará con dos perturbaciones también nuevamente importantes con acumulados entre 20 y 45 milímetros. En el sector del NOA, aire calo y húmedo proveniente de la sur de Bolivia, centro y sur de Paraguay, lo que motivará esas corrientes ascendentes, tormentas tropicales, especialmente sobre el oeste de la región de Jujuy, Salta, Tucumán, Catamarca y La Rioja. Para el sector del NEA, el litoral argentino estará afectado por tormentas y chaparrones de corta duración, ambiente cálido, muy caluroso, temperaturas que tendremos mínimas entre 19 y 23 grados y máximas entre los 33, 38 y 40 grados. Hacia el final de la primera semana y mitad de la segunda, que ya estará emplazado con el acomodamiento del final de la primera quincena de diciembre, tendremos tres perturbaciones con lluvias importantes con acumulados de más de 40, 60 y 80 milímetros y temperaturas adecuadas a la época del año con elevada sensación térmica. Ambiente húmedo proveniente del sur de Brasil, donde tendrá lluvias también interesantes entre 80 y 100 milímetros, sur de Paraguay y también la provincia de Misiones, Chaco, Formosa, Entre Ríos, norte de Santa Fe, norte de Santiago del Estero, centro, norte y este de la provincia del Chaco con acumulados entre 20, 30 y 50 milímetros. La segunda quincena de diciembre serán buenas perspectivas de lluvia, tanto para el NEA, para el NOA, como acumulados por encima de los 40 y 60 milímetros, quedando prácticamente en un nivel óptimo para la siembra de segunda en todo el norte de nuestro territorio nacional.